Aunque Johnny Depp y Amber Heard han enterrado el hacha de guerra, las informaciones sobre su polémica separación siguen sucediéndose. Ahora ha sido la actriz quien ha saltado al foco mediático. Amber ha emitido un comunicado en el que asegura que donará los 7 millones de dólares del acuerdo de divorcio a dos organizaciones. El dinero se repartirá entre la Unión Americana de Libertades Civiles y el Hospital Infantil de Los Ángeles. La actriz ha declarado que su intención es que los fondos se empleen en la lucha contra la violencia de género. Una decisión muy altruista por parte de la intérprete, que además pretende seguir colaborando en el futuro con ambas organizaciones.